Tu viviste mi frase, es el pico, una vez más, con el enciflo de la TDR, ya lo saben, haciendo música buena El hola buenos días le di al amor de mi vida, pero no me imaginaba que algo raro aquí pasaba Yo recuerdo bien la fecha y los días que te tenía, te escuché decir mi vida, quiero ver que tu sonrías Tu eres la persona a la que yo emiré alegrías y ya que te pedía los recuerdos los hallaban Pero nadie los hallaba, los recuerdos yo los tengo y los llevo en lo profundo dentro de este corazón Las personas platicaban que yo nunca te he querido, mientras yo estaba en tus brazos me sentía como tu abrigo Nada fue como lo cuentan que te quise como amigos, me mandaron la tarea más difícil de este mundo Lo que hace ver las cosas difíciles, el destino fue muy tierno recordar el tiempo que estuve a tu lado Recordando que el pasado cuando estuve enamorado, mientras yo llevo en mi pecho solo un sueño avalonado Y desde mi trazo, el momento perfecto, que da vida en la vida Un instante sagrado, que es más fuerte que el tiempo, y que mil despedidas no pueden borrar Una despedida es mejor que un engaño, para que seguimos juntos y nos hacemos daño Tú no me valoras la neta, yo no te amo, esta relación mejor aquí la dejamos Tú sigue por tu camino, no te preocupes por mi, voy a seguir adelante, no creas que voy a morir A lo mejor me pondré triste, compraré una caguama y brindaré porque te fuiste Y porque me animé, perdón por ser tan sincero, perdón si te lastimé Pero es mejor un adiós, que mil mentiras, y no es si fue verdad, que me querías Porque en verdad yo si lo hice, te amaba con toda el alma Pero como dice el dicho, si amas algo déjalo ir Si vuelve es tuyo, si no, no era para ti Por eso te dejo ir, para que recapacite, no quiero que vuelvas, solo que me visites Y que a veces una despedida es mejor que un engaño, y creo que es mejor la verdad Si ya no funciona una relación, es mejor un adiós, que lastimarse con el día Y que sigo por tu camino, que tal vez no se encuentre en jamás A pesar del adiós, no hace falta mi amor, y por eso no va a seguir